Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vámonos a Ciudad Mesa en el estado de Arizona, donde dos policías intentan la detención de un auto de un Chrysler por una violación de tránsito. El conductor de 22 años de edad se dio a la fuga, los oficiales lo perdieron de vista, pero se quedan en el vecindario buscándolo y el sujeto reaparece y choca contra la patrulla y con un auto estacionado. Vamos a ver este intenso caso, veamos. Una cámara del vecindario grabó también el incidente, vemos como los choca de lado y luego se estrella con un auto que está estacionado. ACTIVIO ¿Qué haces? We just had an officer involved in shooting, so I'm just checking cars, ok? Oh, yeah. Hello. What's your name, dude? Jesse. Jesse? Okay. Can you turn off the car real quick? Can I see the keys? Al final, el sujeto choca contra la patrulla en la puerta del lado del conductor pero gracias a Dios los policías salieron ilesos del golpe. Los dos oficiales salieron con sus pistolas disparando al sujeto por la agresión que fue considerada como fuerza letal contra ellos, pero los oficiales fallaron. El sujeto se da a la fuga y vuelve a chocar contra otro auto que está asesorado y esta vez el auto ya no puede avanzar se sale del auto y detiene a unos ciudadanos en un auto y se sube con ellos, los amenaza el oficial hace una detención de ese auto de los ciudadanos y les explica que tuvieron un tiroteo. El oficial nota las heridas del pasajero y se percata de que el sujeto fue el que los atacó el sujeto sale corriendo del auto cuando es descubierto y el oficial lo persigue y lo arresta sin incidente. El sujeto enfrentará cargos por agredir a los dos policías, por manejar bajo la defensa de drogas o alcohol y por evadir a la justicia. Gran trabajo de estos dos oficiales allá en Mesa, Arizona actuaron con rapidez, salieron de sus patrullas disparando como debe de ser y no se rindieron, no se dieron por vencidos, detuvieron el auto donde el sujeto intentó huir y arrestaron al delincuente excelente estos dos policías. Oficial David Moreno en el estado de Utah tiene puesto de sargento y navega en la patrulla que le tiene a los que van a exceso de velocidad y los que le echan mentiras pues a los que les va mal ¡Gracias! ¡Gracias!